Felicito también al Banco GENEVE que haya tomado esta iniciativa porque es un punto demasiado importante para la formalización de las empresas familiares. Las empresas familiares son la mayoría de las empresas constituidas en nuestro país, son las que más trabajo dan, una de las que más aportan probablemente también al Estado, pero creo que deben dar ese paso que va a ser clave para su trascendencia generacional. Ese traspaso de mando familiar que hay que hacerlo de manera ordenada, programada y sobre todo que todas las partes estén de común acuerdo a través de un proceso de consenso. La verdad que cuando empezamos este tipo de servicios prácticamente eran poquísimas las empresas que ya habían escuchado o sabían de esta temática. Cada vez es como que se conversa más porque también el país está viviendo esta situación generacional de cambio. Ya tenemos chicos de 30, 35 años bien formados, de una nueva generación que quieren asumir esa responsabilidad con ganas de poder pero bien, genuino. Entonces creo que es un momento generacional apto para que el país y las empresas familiares puedan dar este salto y permitir justamente salir de esa estadística que todos conocemos de que la segunda generación, el 30% de la segunda generación nada más sobrevive y de ese 30% el 15% otra vez pasa a la tercera generación. La decisión de quién va a asumir el mando cuando el fundador o la fundadora no esté. Ese es un momento crucial. Otro tema común también es la parte de remuneración de los familiares que trabajan dentro de la empresa y la evaluación de los familiares porque muchas veces al ser familia tenemos facilidades de ingreso para poder trabajar pero nadie nos evalúa, no evalúa nuestra gestión, nuestras metas, ¿verdad? Eso es un tema también bastante común y lo que nosotros insistimos mucho es en que el directorio pueda formalizarse, que puedan llevar adelante reuniones, que puedan establecerse metas de manera eficiente y que puedan aprender la dinámica del consenso para poder tomar sus decisiones. El primer paso concretamente es la decisión. Todas las partes involucradas deben estar de acuerdo y deben prestar su voluntad porque es un trabajo que lleva compromiso, es un trabajo donde se tocan temas sensibles, es un momento donde hay que animarse a llevar adelante esas conversaciones difíciles y para eso estamos nosotros que no tenemos esa carga emocional porque no somos familiares. Entonces los consultores podemos facilitar ese espacio para que la familia pueda conversar que por más de que vos me digas somos todo familia pero justamente al no tener un interlocutor cuesta muchísimo acercarse y plantear de una manera segura pero con respeto los temas que nos inquietan a cada uno. La iniciativa fue del banco de GNV para sus clientes a partir de digamos una realidad que es inexpugnable, indiscutible en Paraguay y en todas las partes del mundo que es la siguiente. La mayoría de las empresas son de propiedad familiar y como lo decíamos a lo largo de nuestra presentación la gran mayoría no llega a la tercera generación. Entonces la idea del banco y nosotros adherimos a eso fue alertar de alguna manera a exponer a sus clientes sobre las virtudes que tiene resolver las cuestiones en este momento donde estamos todos vivos, sanos y felices para evitar dejar inconvenientes a las generaciones futuras que las empresas sigan funcionando, que las familias mantengan la armonía, que el patrimonio esté blindado y que las sociedades tengan previsión. O sea, una iniciativa excelente. La principal es la falta de planificación. Todos o la mayoría de nosotros creemos en el eternismo que vamos a vivir eternamente. Entonces nos parece que ¿para qué vamos a hacer algo anticipatorio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nos confiamos en esta eternidad supuesta, vamos postergando, vamos procrastinando digamos la resolución de temas que son muy simples y son de muy bajo costo para la sociedad, para el patrimonio particularmente para las empresas y la vamos postergando. Y cuando algo se desacomoda, por ejemplo, el fallecimiento de un socio, el fallecimiento de un hijo que es socio, que trabaja en la empresa, es como pater un hormiguero. Nadie sabe hacia dónde van las hormigas. Ahora, todo esto se puede tomar previsión anticipadamente. Eso es lo que hemos transmitido, esto es lo que han entendido los participantes, que es un muy buen negocio anticipar muchos de los hechos obvios que van a suceder. Si bien tiene cierta cuestión metafórica, pero es la realidad. Yo insisto siempre con esto, no deben retirarse, pero sí tienen que cambiar de rol. ¿Qué significa cambiar de rol? Tomar una posición distinta a la que tenía cuando lideraban y en donde se convierten en los nuevos y más experimentados asesores de la empresa que ellos fundaron o que hicieron que creciera. ¿Por qué? Porque cuando vos, digamos, retirás a alguien, quien es retirado se siente que es un despojo, que ya no sirve para nada. Ahora, no se puede perder la experiencia de gente que ha sido exitosa. Entonces, a eso me refiero que no se retiren, cambien de rol. Yo particularmente implemento este tema del retiro vinculado, digamos, de hace más de 15 años. Cuesta que los mayores lo entiendan, porque hay una cuestión que es ineludible, que es los mayores piensan que pierden poder. En realidad lo que hacen es lograr otro tipo de poder. Pero cuesta que lo asimilen, pero cuando lo incorporan se sienten cómodos. Abandonan las obligaciones cotidianas y sienten una nueva pasión que es convertirse en asesores o consultores de su propia empresa, familia, directorios que integran a sus hijos.